¿Cuál mayate? Mira, si yo tuviera quien me atrincara ustedes cuiden su vida yo ya les he dicho cuiden su familia no estén pendientes de mi yo si culeo no culeo, yo no tengo marido ahora otra yo no me escatimo porque yo no fui una santa yo trabajaba en los burdeles y yo cuando se murió la victoria vine aquí con mi mamá permíteme, permíteme, me deja hablar permíteme entonces llegué con mi mamá y le daba una feria a mi mamá yo y me dijo, no me dijo mi mamá porque mi mamá era muy culera la vieja trinta ¿Ya se murió tu mamá? ¿Sabes qué me dijo? no me voy a mantener con el culo tuyo porque yo soy una persona de vergüenza, me dijo porque yo le daba dinero cuando se murió la victoria cuando se murió la victoria yo estaba trabajando en Nogales y se murió la victoria